Por una pasión muy grande y un cobarde sin cerebro Ha matado a dos infantes porque no aguanto el desprecio En Monterrey, Nuevo León, en cumbres fueron los hechos Erika y Diego eran novios y según su amor sincero Dedicados hermanitos no tenían que ver en eso, maldita sea la hora Los dos se fueron al cielo Los ángeles van al cielo, de eso no les quepa duda Y aquel Nerón despreciable está en una celda oscura Todo el mundo está indignado Desean que vivo se pudra Me ha sentido pésame, para la familia Peñacos Aquel día dos de marzo, las cuatro de la mañana El viento anunciaba muerte, el criminal acechaba En esa casa del crimen El diablo se presentaba Sesenta y un pruebas al mundo Todo el mundo en su contra Y aquellos que lo protejan No han sentido en carne propia La muerte de un ser querido Que forma tan espantosa Dos cruces se encuentran juntas Y tres mujeres llorando Un padre en cuatro paredes La angustia lo está matando La casa se quedó sola Nomás dos almas penando No quiero ofender a nadie Espero que me comprendan Lo que se debe se pague Cuando alguien tiene una deuda La prensa ha sido muy grande Dejó dolor y tristeza